Puesto número 3, 3, 3, 3, 3 El puesto número 3 es para ellos, para los medios crown ¡Qué desastre! Los pases que tiran los medios crown de los tilos Tus pases al vacío, puesto número 3 Dale velocidad, vamos a tirarla afuera Sin animosidad, luces pelines cualquiera No quiero más verla picar Solo te pido que venga normal Tus pases al vacío no me llegan nunca Y para colmo de males me como una furca Me queda tatuado el hombro del ala Creo que a vos te hace falta aprender a pasar